CONSOLO PORRAS CONSOLO PORRAS CONSOLO PORRAS ¿O una demanda? ¿Pero quién controla la Corte de la Constitucionalidad? ¿Arévalo o Consuelo Porras? Consuelo Porras. Y Consuelo Porras no respeta la autoridad del presidente de la República, del jefe de Estado, el doctor Bernardo Arévalo. Y no es que lo diga yo, yo ni siquiera soy chapín. Pero lo veo, lo escucho, los hechos valen más que las palabras. Uno no tiene que ser chapín para ver lo que está pasando, uno no tiene que ser chapín para escuchar lo que está pasando. Yo tengo ojos, yo tengo oídos, yo tengo cerebro. Y le puedo decir que Consuelo Porras retó al presidente Arévalo la semana pasada cuando dio esa conferencia de prensa en vivo, el mismo día que Arévalo dio el de él. Y no solamente el mismo día, pero más o menos a la misma hora. Le hizo así, con hacer eso. Y lo retó. Le dijo, usted no me puede decir a mí qué hacer en cosas que tienen que ver con el Ministerio Público. Y el que haya asistido a esta reunión hoy día, era únicamente para las fotos, era únicamente para dar la cara, para mostrarle a todos esos ministros y al mismo presidente de la República, de que ella no se esconde de nadie. Ella va a casa presidencial, ella va al Congreso, ella va a la Corte de la Constitucionalidad. Ella no le tiene miedo a nadie. Pero lo malo es que ella no está ejerciendo un papel que ayude al pueblo. Esta es la misma persona que jugó un papel clave en tratar de sabotajear la democracia, en tratar de sabotajear la transición del poder. Ahora, como fiscal, uno diría, bueno, a lo mejor ella va a seguirle un juicio a Alejandro Giammattei. No. No. Ella podría estar investigando a Alejandro Giammattei, a Miguelito. Pero no. Lo que está haciendo es que está estorbando al gobierno del doctor Bernardo Aurealo. Lo que está haciendo es influenciando el Congreso para robarle a Samuel Pérez la presidencia de esa institución. Está influenciando a los diputados para negarle el voto a la bancada de Semilla. Y junto con su cómplice, Sandra Torres, están haciendo todo lo posible para que este gobierno no pueda cumplir con absolutamente nada. Y lo malo del caso es que está usando la Constitución, está usando las Cortes, está usando el Ministerio Público para hacerle así al gobierno del doctor Bernardo Aurealo. Y él no puede hacer nada. No puede hacer nada. Yo sé que, vaya, para salvar cara, está diciendo que él y sus ministros y sus expertos constitucionales están estudiando qué se puede hacer. Pero la verdad es que no se puede hacer nada. Esta señora va a estar ahí al lado de él, prácticamente, como una espina a su costado, por su administración entera. Por eso es que hay gente que dice que a lo mejor debería regresar a la Sisi, pero otros dicen que no, que no quieren la Sisi. Y las autoridades indígenas, hartos se lo dijeron a todos ustedes, que el Ministerio Público está completamente desatado. Ahora creo que la gente está creyendo, porque mucha gente se resistía. No sé por qué, pero no querían escuchar la voz de la razón de las autoridades indígenas de los 48 cantones Isolola. Lo vienen diciendo por meses. Aldo Dávila lo viene diciendo por meses. Pero nadie quiere escuchar, porque todo el mundo cree que las cosas mágicamente se van a arreglar. Y no se han arreglado. Estamos a 29 de enero. Prácticamente dos semanas después de las 14 a las 14, después del 15. Y todavía el doctor Bernardo Daredolo se da cuenta de que tiene Consuelo Porras, que lo está estorbando. Tuve una reunión con los alcaldes que le fue más o menos, porque muchos de esos alcaldes son de Vamos, muchos de esos alcaldes son de la UNE. Entonces ellos no van a cooperar con él. Y después en el Congreso, sus compañeros de Semilla no les quieren dar. Usted va al Congreso de Guatemala en este momento y pone Semilla y aparece un diputado. Porque nada más que un diputado lo reconocen, todos los demás están ahí como visita. Pueden hablar, pero no pueden votar. Eso es ridículo. El pueblo los eligió, pero el pueblo se le está negando su voluntad. Entonces, como yo le digo, mire, Consuelo Porras no respeta a Bernardo Arrevalo. No reconoce su cargo. Yo sé que dijo que lo reconocía. Pero el decir y el hacer son dos cosas completamente diferentes. Mire que levantarse y largarse de la reunión, no hay cosa más falta de respeto que eso. No hay nada más falta de respeto de eso. Imagínense la cara de los ministros. Y se va. Ese es un problema serio para el doctor Bernardo Arrevalo, bastante serio. Bastante serio. Yo no sé qué es lo que va a hacer Guatemala. Porque lo veo bastante caótico. Sí. La cosa se va a poner bien fea. No va a haber golpe de Estado. No va a haber toque de queda. No van a haber policía antimotín. No va a haber nada de eso. Lo que están haciendo es que le están quitando todo el poder al doctor Bernardo Arrevalo. Y lo están haciendo de una manera abierta. No en piezas detrás, no en llamadas, no en cuestiones disimuladas. No, a la plena luz del día. A la plena luz del día. Están usando toda su influencia. Su dinero. Su poder. La corte, el congreso, la fiscalía. Para negarle a este presidente la habilidad de al menos intentar hacer las cosas que le prometió al pueblo. Y usted verá que esos alcaldes opositores van a hacer la misma cosa que está haciendo Consuelo Porras en todas sus ciudades. En todos sus municipios. Y no importa qué tan agresivamente Arrevalo les hable, porque eso es otra cosita. En esta reunión con los alcaldes, Arrevalo tuvo que usar un tono un poco más fuerte. Pero poco menos que les puede gritar. Si no van a hacer lo que él pida, no van a hacer lo que él pida. Si les hablo así o así. No importa. Si les hace por favor algo que yo quiera, o vas a hacer lo que yo te diga. No importa. No lo van a hacer. Y ya vemos cómo estos partidos tratan a la crítica. Vemos como los pobres diputados de la UNE, que por únicamente criticar, no la condenaron. Simplemente la criticaron a Sandra Torres. Los cepillaron, los votaron. Y en el Congreso de Guatemala, si un diputado no es parte de un partido, no puede hacer nada. Es la misma cosa aquí en Estados Unidos. Es la misma cosa en Chile. Es la misma cosa en la Argentina. Un diputado independiente que no está con ningún partido, no lo nombran para nada. No está en ninguna agrupación importante. No autor de leyes importantes. Está solo. Y los diputados de la UNE que se atrevieron a criticar a la candidata derrotada del agosto pasado, ahora no tienen partido. Entonces, ninguna de estas personas quiere caer en esa realidad. Por eso es que los alcaldes de VAMOS, de la UNE, van a hacer lo que se les diga que tienen que hacer. No importa el tono que use el doctor Bernardo Arévalo. Y Consuelo Porras, para muchas de estas personas, es la cara de la oposición. Y de cierto modo, en Guatemala hay dos personas que están gobernando. Uno con el título, que es el doctor Bernardo Arévalo. Y la otra, que también tiene un título de fiscal. Pero más importante que su título, tiene el poder. Miren que, no lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer de levantarse en plena reunión y largarse. ¡Qué falta de respeto! ¡Gracias! Gracias.